Música Muy buenas amiguetes, hoy os traigo un unboxing que espero que sea el definitivo porque ya sea por unas cosas u otras, siempre que he intentado grabar he tenido algún problema de la edición y bueno, pues espero que este sea el bueno Se trata de una figura de la marca Clean Dream Miniatur Bueno, es ahí que en inglés no es perfecto, es casi perfecto Y nada, pues es una miniatura muy especial porque se trata de una marca reciente, española creada por un buen amigo, que bueno, desde aquí le mando un saludo y el creador es Pablo Ronda Pascual Sí, creo que se llama así, Pablo Ronda Pascual Y bueno, pues es fundador también del Quinto Destino, un buen colega mío que hace más o menos aproximadamente un año y pico, pues ha emprendido esta aventura de forma solitaria y que bueno, pues oye, poco a poco pues está haciendo su rincón aquí en el mundo de las miniaturas y por supuesto, siendo un buen colega y fundador del Quinto Destino, pues ya... vamos, era necesario y obligatorio empezar a enseñar algunos de sus productos En esta ocasión os traigo Rise of Warlock, que no sé si es Señor de la Guerra o no, o algo así, bueno, no sé es cuando es Señor de la Guerra, pero bueno La cuestión es que os traigo esta figura, es una figura completa, 75 milímetros aunque su especialidad son bustos, eso lo veremos en vídeos posteriores pero bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en esta figura en cuestión Como estáis viendo aquí en la segunda cámara, como siempre, vale, tenemos la caja una caja que, bueno, en el principio pues es una caja de cartón, bastante compacta y con el encarte en la cara frontal, donde como siempre nos podemos fijar pues a la hora de pintarlo, si queremos pintarlo con un esquema similar Una de las cosas que me llama bastante la atención es que en el encarte pues suele aparecer información que en muy poquitos blisters o cajas aparece que es quien ha esculpido la miniatura y quien la ha pintado En esta ocasión estamos hablando del escultor Pablo Ronda el creador de la marca y el pintor Jorge Ayora y la ilustración Andrea Vila la ilustración es una tarjetita que viene adentro, que lo vamos a ver a continuación pues abrimos la caja para que si enfoca, quiero enfocar no, si, pero si se está enfocando, creo que si esta es la tarjeta vale, una ilustración bastante curiosa y lo bueno es que, como veis, pone 23 de 300 es decir, es una edición limitada yo tengo el número 23 vamos, que es un privilegiado la típica esponja para proteger y aquí tenemos las diferentes piezas que forman la miniatura aquí tenemos el cuerpo central espero que se esté viendo bien bueno, pues como veis los músculos tiene un montón de zonas para dedicarle tiempo con la pintura, ya sean telas lo que es la correa, que podemos simular cuero igual que en las botas bueno, lo que es el cuerpo es una pieza única luego tenemos los brazos otra pieza recordad que es una miniatura de 75 milímetros luego aquí ya tenemos, pues, lo que son detalles, adornos vamos a ver lo bueno de esta miniatura es que es multicomponente es decir, ¿qué quiere decir eso? que te viene con varias opciones tanto de armadura como de cabeza para que tú formes la, o bueno, montes la miniatura que más te guste en este caso tenemos, por un lado la cabeza una cabeza con casco que tiene cuernos y la otra que es la que podemos ver en el carte que es sin casco y con el a ver si puedo con el pelo al viento por supuesto yo voy a poner el pelo al viento o no un montón y bueno, una peana un poco escénica si la queremos montar o queremos crear nuestra propia peana pero bueno te la dan ya hecha por si donde lo quieres ocurra y lo que decía mira, este escudo a mí me encanta cuando la vi ¿por qué? porque permite al pintor hacer un frijal y poder hacer ahí vamos, dedicarle tiempo y dejar una ilustración bastante bonita en el escudo y luego ya pues detalles lo que he dicho antes multicomponentes depende de la mano pues puedes coger una cabeza decapitada o una daga o una mini ancha o lo que sea esto bueno como veis esto es lo que forma la miniatura y como siempre a continuación vais a ver unas imágenes de el resultado final es decir la voy a montar y la voy a enseñar poco más bueno es decir voy a destacar una cosa antes de despedirme que la miniatura ha sido fabricada por Virdi Miniatur bueno sí una empresa española y la verdad que la calidad de la resina es bastante buena apenas tiene rebabas vamos a no decir casi ninguna y es una pieza bastante bien esculpida y bien fabricada con lo cual no vais a tener mucho que trabajar para pues eso para encajarla o para que quitar una rebabalidad digo que en un principio yo no veo ninguna esto ha sido todo espero que os haya gustado dadle a me gusta como siempre y esas cosas y nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver!